La batalla de Cecilia Monzón contra Javier López Zavala fue por una pensión alimenticia para su hijo menor, con quien el expriista se negaba a cumplir con sus obligaciones como padre. La abogada y activista Cecilia Monzón fue cuidadosa al señalar sus agravios, pues su demanda se hizo de conocimiento público y aunque en más de una ocasión arremetió en contra de quienes incumplen con la pensión alimenticia, no mencionaba directamente a Javier López Zavala. En junio de 2021, Cecilia Monzón dejó ver que el padre de su hijo no pagaba su pensión, aunque no mencionaba el nombre del deudor. Es poco lo que se sabe de la relación de Javier López Zavala con Cecilia Monzón, pero ella inició el proceso penal por pensión alimenticia hace más de tres años. La Fiscalía General del Estado confirmó la detención del exsecretario de Gobernación, Javier López Zavala, su exsecretario particular Santiago B., y su sobrino Yair N., a quien le entregó el arma para que, acompañado de un sicario originario de Veracruz, mataran a la activista el pasado 21 de mayo. El político Javier López Zavala pagó 10 mil pesos a su sobrino Yair N. y a un sicario, identificado como Silvestre N., para asesinar a la abogada, activista y feminista Cecilia Monzón Pérez, de acuerdo con información que surgió tras su detención este 6 de junio. Gracias. 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 Gracias.